Ya estamos en condiciones de aprobar, mañana tenemos la comisión que de no mediar ninguna modificación la estaríamos aprobando en la próxima sesión que posiblemente sea jueves o viernes de esta semana. Bueno, la oposición ha planteado cuando se aprobó por primera lectura algunas cuestiones, algunas modificaciones que intentaron imponer. Bueno, definitivamente esto no va a ser así. Claro, la oposición sacó un despacho en minoría donde ellos pretendían desdoblar, en realidad, el tema del pago, o sea, disminuir el porcentaje y desdoblarlo. Nosotros entendimos de que eso no era necesario. Veníamos ya con una inflación proyectada para el año en curso que era muy inferior a lo que realmente termina siendo. Vamos a cerrar el año aproximadamente con un 200%. Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables y teniendo en cuenta la cuestión operativa de rentas municipales donde los segurones se imprimen anuales, por ejemplo, para el impuesto inmobiliario y demás, que es el grueso, digamos, de la recaudación municipal. Entendimos que con el proyecto que habíamos tratado con el ejecutivo municipal estaban bien, también los valores. Y ahora lo ratifica, por ejemplo, el gobernador Kicillof, que pretende aumentar un 300% el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, con lo cual estamos hablando de que en términos reales el municipio no puede financiarse respecto a la recaudación propia porque eso después va a decantar en disminuir la calidad de los servicios públicos que el municipio brinda porque, como les contaba la vez pasada, el municipio cobra tasas, no impuestos, y la tasa, a diferencia de un impuesto, tiene una retribución, que en este caso son los servicios que brinda el municipio. Entonces, nosotros, de esta manera, evitamos que el municipio se desfinancie y seguir brindando servicios de calidad a nuestras vecinas y vecinas de la ciudad. Concejal, bueno, ya ha aprobado el presupuesto, de no medir inconvenientes la impositiva también. ¿Se han reunido con el intendente para saber cuáles van a ser los ejes temáticos del próximo año? Sí, la verdad es que acá estamos, como se dice a la inglesa, el stop and go, pausa y seguir. Ahora estamos haciendo un relevamiento de los daños que nos dejó ayer la tormenta que hubo, tuvimos una luz también en Rincón. Vemos que tenemos que ser prudentes e ir día a día, esto nos va cambiando el eje, cada vez que hay un fenómeno de este tipo, implica demasiado gasto. Por eso, estamos yendo a los barrios, vamos a continuar yendo enero, febrero a los barrios para ver cuál es la situación y ver cuáles son las obras que demandan los vecinos para priorizar, eso nos pide el intendente, que estemos en los barrios con la gente, que veamos cuáles son las necesidades para poder priorizar y en base a un criterio de utilización de recursos prudente, saber cuáles son las obras esenciales que demandan los vecinos y vecinos de nuestra ciudad para encargarlas en el presupuesto y en el ejercicio 2024. ¿Las últimas reuniones que ha tenido con el intendente, ¿te dijo si tiene previsto convocar a extraordinarias? No todavía, pero es algo que siempre está en agenda. Si surgiese algo, sabemos que hubo un cambio de gobierno a nivel nacional, donde las políticas son diametralmente opuestas con lo que se venía trabajando, si sabemos que hay algo que prime la urgencia y demás, nosotros desde este cuerpo estamos siempre a disposición para sesionar, para sesionar, para trabajar y para debatir todas aquellas modificaciones que requiere el Ejecutivo Municipal para funcionar. Así que por ahora no está previsto, pero estamos a disposición si el intendente nos convoca. Los vecinos han elegido cuatro años más al intendente, ha cambiado el gobierno a nivel nacional, ¿deberán redoblar los esfuerzos ustedes trabajando para lo que es la capital? Sin duda, pero el intendente fue muy claro en su mensaje, en el momento de asumir su segundo mandato, que va a primar el sentido de justicia social, que se va a continuar con las obras públicas que están en curso en cada uno de los barrios de la ciudad, vamos a seguir profundizando ese modelo de llegar, que el Estado se haga presente en aquellos lugares donde exista una necesidad, así que seguiremos trabajando con ese alineamiento en cada uno de los barrios, llevando las soluciones que los vecinos demanden. Por último, ¿de ser necesario le van a aportar las herramientas legislativas al intendente para que pueda seguir gobernando, digo, entendiendo, en un año tan difícil que el que viene, en lo económico? Sí, sin duda. Yo creo que es un momento donde tenemos que estar juntos, donde tenemos que tener mucha apertura al diálogo para llevar adelante los consensos que requiere la sociedad para hacer las modificaciones que haya que hacer. Esto no es ser terco con la cuestión, digamos, que demanda esta nueva reconfiguración del escenario. Si nos tenemos que ayornar, lo vamos a hacer, pero siempre brindando las herramientas para que el intendente, quien es el que eligió a la gente, pueda disponer de lo que él crea necesario para llevar adelante esta gestión en un escenario que seguramente va a ser de austeridad. ¡Gracias!